El segundo ciclo de secundaria Ahora, para que hemos elegido una obra del cuadro del Museo Dice Vamos a intentar interpretarlo entre todos los que estamos aquí Así, ¿me podéis decir exactamente qué veis en el cuadro vosotros? A ver, dime, dime Un barco ¿Un barco dónde? Arribajo del puente Esto, tú ves que es un barco, ¿no? Entonces, ¿el barco dónde está? En el río Vale, es un río, ¿no? ¿Qué más vemos? El fondo de una ciudad El fondo de una ciudad, allí en la esquina aquella, ¿no? Allí Vale, ¿qué más cosas podemos ver? Un puente ¿Otro puente aquí detrás, no? Muy bien Bueno, pues a ver vosotros ¿Qué sensaciones os da este cuadro? ¿Qué diréis vosotros que sintió el autor para pintar este cuadro? Tristeza ¿Tristeza por qué? Porque está anulado, no se ven colores No se ven colores porque está así como en grilla, parado, ¿no? Pero solo tristeza Frío, ¿no? Sí También notas como sensación de frío y ya está Porque llueve mucho en la ciudad Muy bien Y entonces Si ya sabemos que llueve mucho en la ciudad Ya sabemos que es azul Así como que da frío Sensación de que hay pocas cosas Más o menos nos podríamos aventurar a saber más o menos en qué ciudad nos estamos situando Londres ¿Tú crees que es Londres? ¿Por qué crees que es Londres? Porque de fondo se ve como la imagen del Big Big ¿Tú crees que esta torre de aquí es el Big Big, no? Sí Y entonces esto de aquí es un puente que ha hecho un autor con mucha niebla ¿Qué más ciudades se pueden ocurrir? Nueva York ¿Por qué Nueva York? Porque tiene un puente y además puede ser el país de París También puede ser el país de París ¿Y qué otras ciudades podrían ser? A ver, dime, Daniela París ¿París? Muy bien ¿Por qué podría ser París? Pues porque sería la torre de París La Notre Dame Que está al lado de Crío ¿No? Que sí, la Notre Dame podría ser perfectamente Y no podría ser también Venecia ¿No? Que tiene un barco, que tiene canales, con los subcuentes ¿Vale? A ver, si yo preguntara más o menos en la época del cuadro ¿Sobre qué tiempo me diríais que estaría? ¿Doscientos? ¿Cómo? ¿Doscientos? ¿Doscientos años? A ver, ¿qué crees que es eso en Londres? Y lo dejo un poquito más o menos ¿Por qué está ahí lo mismo? Eh, sí, por eso está el resto oscuro Y el manchurro plato ahí, ¿por qué? Ah, porque hay humo Hay humo, muy bien ¿Por qué hay humo ahí? A ver, si os fijáis Algo, hay humo aquí Y en este puente hay una raíz En la raíz no se ve En ese puente hay una raíz Entonces, ¿qué es lo que va echando un humo? Un tren Un tren, muy bien Y ese tren Si nosotros, ahora los trenes echan humo Árboles Árboles, ¿dónde hay árboles? Aquí, ¿no? Detrás, como detrás de... Sí, ¿no? Y allí también puede caer algún árbol Muy bien Vale, ese tren Que echa humo para los trenes No echan humo Parazos eléctricos Y esas cosas Me gustaría que vosotros En vuestras Nintendo En vuestros proyectos Hicierais este mismo cuadro Pero de otra forma Entonces, por ejemplo Que cambiaran la historia Imaginaros que el autor Imaginaros que el autor No estuviera triste Que estuviera contento ¿No? O que no hubiera niebla Que quisiera hacerlo En un día soleado ¿Cómo sería el cuadro? Vale, que con colores más cálidos Claro Con colores más cálidos O si, por ejemplo En vez de hacerlo en esa época Lo hubiera hecho ahora ¿Qué pasaría si el cuadro este Lo hubiera hecho ahora? Pues sí Bueno, sé Dime Que no habría humo No habría humo en el tren ¿Qué más? Que el puente sería más moderno El puente sería más moderno ¿Qué pasa con esto? ¿Qué? Un barco Un barco El barco también evolucionaría, ¿no? Cambiaría el barco Iría motores En vez de vela ¿Ves que hay una vela ahí? Sí, sí Hay muchos coches Vale ¿Qué más cosas Podría cambiar con esto? ¿A verás coches? Coches en el puente Sí, también podría cambiar Coches en el puente Y ahora Imaginaros Que vosotros tuvierais que cambiarlo también Aparte de época Y de colores De ciudad Y tuvierais que hacerlo en otra ciudad ¿Qué cosas cambiaríais? Por ejemplo El aspecto del clima El aspecto del clima O Si ya hubiera sol En vez de niebla Dime El humo El humo El humo Exactamente Y si hubiera sol En vez de No hubiera Y si no Dime Se vería mejor Lo que es la ciudad Exacto Se vería mucho mejor Lo que es la ciudad Y entonces ya podríamos determinar Si es París O es Venecia O es Londres ¿No? Bueno Y también tenéis que Con todo esto Juntarlo Todo lo que vosotros habéis creado de nuevo E inventar Un título Ahora mismo Me diríais Que título Podríais ponerle ¿Qué título nos podríais? Tal cual está Ahora La ciudad de la niebla La ciudad de la niebla ¿Ves? Ese es un poquito más Aproximado Que el otro quiso representar ¿No? ¿Qué más? Un día nublado ¿Cómo? Un día nublado Un día nublado También Muy bien Y el otro Tienes que cambiar el título ¿Vale? Va a ser el trabajo Que tenéis que hacer ¿Vale? Y el cuadro se llamaba El puente de Charles House Si lo he dicho Charles House Bueno Muchas gracias A mí se me está ocurriendo Hacer el cuadro Que le ha explicado Pablo De una forma más Diferente Cambiando la ciudad Por otra Y también cambiando mucho El tema de la niebla Y del clima Y quiero hacer Este cuadro De una forma más Representativa Y más alegre Y de una forma Más alternativa también Bueno A mí el cuadro Que nos ha enseñado Pablo Me parece un poco triste Así Entonces lo que voy a hacer Es darle color Le voy a cambiar los tonos Le voy a poner tonos cálidos Y además Yo pienso que El tema de la niebla Se podía quitar Y que yo he jugado Con él A la academia Pero he jugado con él Activo Así que no sé No sé muy bien Cómo se maneja luego Pero supongo que no sé Lo que difícil Mi trabajo en este proyecto Consiste en elegir una música De fondo para ese cuadro Para cuando mi grupo pinte Pues que la oigan mientras La profesora de música Ha elegido algunas canciones Para que nosotros Lo adaptemos a cada cuadro Y yo tengo que elegir La que más me guste Y que pegue Con el cuadro Que nos ha explicado Pablo Yo también voy a pintar este cuadro Pero es muy triste Yo estuve en París Y me acuerdo que había Un brillo con un puente Que me va a quedar muy grande Y un igual Pero fui en verano Y hacía mucho calor Y no había niebla A mí me gusta mucho jugar Con la Nintendo Pero solo cuando me dejan mi mamá Y mi papá Voy a pintar este cuadro Pero como a mí me guste Porque Pablo ha dicho Que lo podamos pintar Como queramos ¿No? Yo también a mi tienda En mi casa Y con mi mamá Que a mi mamá Y también me gusta mucho pintar Y voy a pintar este cuadro Yo nunca he pintado Con la Nintendo Que el que termina Nos van a ayudar Lo que yo tengo que hacer Este trabajo Es un poco difícil Porque tengo que plantear Solo en 10 minutos Todo lo que han hecho Además Con este cuadro de Pablo Van a hacer varias obras maestras Y quieren que los saquen guapos Pero es que lo más difícil de todo Es que en este grupo Tiene que funcionar Que trabajen niños mayores Como de segundo de bachiller Con niños pequeños Renacuajos Que es que son de 5 años Así que ya verás Vamos a empezar Hola Yo soy Lucía Y estoy en segundo de ESO Nosotros vamos a hacer un proyecto Que consiste en que Cruz nos va a enseñar Todos los cuadros Del Museo de Dicen Y entre ellas Papá de G1 Y vamos a escribir Una historia De lo que podría haber pasado Antes de que se dibujara Pues hola Yo soy María Y también estoy en segundo de la ESO En nuestra clase También crearemos Una historia Sobre el mismo cuadro Que han hecho La clase de Lucía Pero nosotros Lo vamos a hacer En el momento posterior Al que hemos imaginado En el cuadro monestro La obra Tendremos que dibujarlo Todos los alumnos De la clase Y seguro que lo haremos Todos de forma diferente Y luego veremos La obra De nuestros compañeros En la clase Pues que En mi clase de segundo de ESO Vamos a realizar La misma imagen Pero solo vamos a cambiar La época Y el lugar Y vamos a ambientarlo En lo que viene a ser El lugar En cómo está bien ambientado En ese tipo de país Diferente y demás Hola, yo soy una Cadecedera de la ESO Hola, yo soy Elpina Y también estoy en primero Como mi amiga En mi clase Vamos a realizar Algo parecido Que lo que van a hacer Los alumnos de segundo Y en la mía Lo vamos a hacer igual Solo que vamos a cambiar Los colores Estamos estudiando Los colores fríos Los cálidos Y la cama cromática También vamos a cambiar En nuestra clase Las diferencias técnicas Es decir Los colores Y las terceras Y los pasteles En mi clase Vamos a usar Colores fríos En la mía Colores cálidos Y en la mía Colores complementarios Cada uno Podrá elegir La técnica De un arte academy Que prefiera En mi clase La mayoría Ya se deben usarla Y casi todos Tienen Nintendo DSM Yo en casa Tengo el juego Del arte academy Y la verdad es que Me gustaría mucho Que el cuadro Que vamos a hacer Me siguiera igual de bien Que el que me uso Yo también he pintado Que en la academia La verdad es que Es muy divertido Seguro que las clases Son muy muy divertidas Hasta luego Adiós Bueno pues la actividad De los profes Es mucho más extendida Claro Hemos organizado Una tarde Lúdico-cultural Para profes Que es la última parte Del proyecto Que estamos haciendo Juntos Primero vamos a hacer Una parte más seria Donde Intentaremos dar Un paseo virtual Por los cuadros Del museo Que dicen Que no habéis prestado Y con todas Utilizaremos Para eso Todas las revoluciones Que nos enviaste Después Para eso Contributo Con la imaginable Conlaboración De mis compañeros La profesora De historia del arte En la que lo tenga Y un pintor Y también Compañero nuestro Que se llama Pedro Garciaria La parte menos seria Pues consistirá En demostrarle A mis compañeros Que aquí pintamos Todo Pero Todo De verdad Así que realmente Va a ser posible Que pintemos Gracias a la Academia Y al intento Será un proyecto Igual que Como he hecho Con los Yo elegiré Un cuadro Nosotros Lo Versionaremos Con la técnica Que cada uno Me apetezca más Dentro de las que hay En la Academia Y de la forma Más sencilla posible Conociendo Conociendo a mi Clotro De profesores Pues seguro Que va a ser un mésito En todos los sentidos Será divertido Será cultural Será formativo Y con las convencería Todos De que Pintar Pintar al alcance De cualquiera Con esto Termina nuestro proyecto Y la SAFA Pintamos todos Y ahora Pues a esperar La maleta A ver si hay suerte Chao